3, 2, 1, ya! 4, 2, 1, ya! 5, 1, ya! 5, 1, ya! 5, 1, ya! 20 a comisaría! Adelante, unidad 20! Tenemos un código 4 aquí! Unidad 20, 10, 4! 20 a comisaría! Perseguimos a Jaguar Blanco! Unidad 20, 10, 5, 1, ya! Unidad 20, 11, ya! Unidad 21, ya! Unidad 21, ya! Unidad 21, ya! 20 a comisaría! 20 a comisaría! La banda de clavos está colocada a la izquierda, cerca de la granja de Miller! Aviso para todas las unidades! Aviso para todas las unidades! Se ha colocado una banda de clavos! 20 a comisaría! Adelante, unidad 20! Sospechoso detenido! Sospechoso detenido! 10, 4! Sospechoso detenido! Sospechoso detenido! Se son, True! Seripos detenido! Sol. D生! Fadalosan! Utrechoso detenido! Atla! Besódico detenido! Empreeo! C歌? M Seongap! Sospechoso detenido! 20 a comisaría, perseguimos un estado Martín Azul, por el vuelto de la horquilla, a vista para todas las unidades, unidad 20, perseguimos un estado Martín Azul, 20 a comisaría.